Acá hay una conversación entre Marcelo D'Alessio y una persona identificada como Mario Montotto, donde dice, Todo perfecta la extracción de los cuatro objetivos de la Embajada. El lunes seguramente regresamos por 48 horas a Venezuela. Nueve aeronaves procedemos de Moscú, procedentes de Moscú y San Petersburgo. Así lo requieren. Cuídate, por favor. Y otra vez Marcelo D'Alessio escribe, Estimado amigo, de mi viaje he traído información valiosa respecto a PDVSA en Argentina. La procesé y ya mañana tengo a un exdirector de la filial Argentina que se logre que se quiebre y quiere aportar todos los detalles de los ilícitos de Chávez y Maduro en la Argentina. Mañana lo siento con Santoro y el lunes con Stornelli. Es un espaldarazo para Macri y haré que así sea. Quería que seas el primero que lo sepas. Posdata, sí, le voy a devolver a la mamá. Perdón, doctor, ¿a quién se estaba dirigiendo? Porque los taquígrafos no... En esa... El mensaje es de una conversación de WhatsApp entre Marcelo D'Alessio y un usuario identificado como Mario Montotto. Ah, está bien, bueno. Adelante.